Hoy te vi con él Ibas tan sonriente y no advertidas Que por otra calle te mirabas Y tú como si nada Y tú como si nada Hoy te vi pasar Con vestido azul y más bonita Con un gran paraguas y un listón En tus cabellos Y tú como si nada Y tú como si nada La lluvia no dejaba de caer Entre mis ojos confundía Las lágrimas que de ellos resbalaban Y todo parecía mentira Y tú como si nada Y tú como si nada Y tú como si nada Hoy te vi pasar Con vestido azul y más bonita Con un gran paraguas y un listón En tus cabellos Y tú como si nada Y tú como si nada La lluvia no dejaba de caer Entre mis ojos confundía Las lágrimas que de ellos resbalaban Y todo parecía mentira Y tú como si nada 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 Ah, 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 ah